¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe? Obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos. Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades. Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades.